En aquel tiempo los fariseos al oír que Jesús había hecho jalear a los saduceos formaron un grupo y uno de ellos que era experto en la ley le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero, el segundo es semejante a Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Saludos de paz y bien a todos nuestros televidentes. Qué alegría volvernos a encontrar nuevamente con el Evangelio. Hoy volvemos a reflexionar con Mateo y el tema del reino de Dios. Habíamos dicho en un comienzo que Dios nos invita a participar de su reino, pero que para ello hay necesidad de despojarnos de las riquezas, de las arrogancias, de las envidias para poder entrar libremente. Esa libertad tiene que ser condicionada hacia la espiritualidad que cada uno de nosotros debemos lograr todos los días a través de nuestro trabajo. Jesús también invita a participar del reino a los ricos, a aquellas personas que dicen tener fuerza, poder, adquisición, capacidad de administrar recursos, pero que a veces se les olvida esa fuerza, riqueza y capacidad de administrar sus recursos espirituales para poder entrar a ese reino. Un reino que es una invitación de amor, de esperanza y obviamente de misericordia. Jesús hoy nos invita a una boda. Quizás allí vamos pobres, ricos, enfermos, personas que necesitamos encontrarnos con Él. En esa boda Dios nos da una enseñanza nuevamente a través del Evangelio de Jesús. Jesús nos dice, vengan a esta boda. Todos están invitados. Todos pueden participar de este gran banquete. Todos debemos unirnos a esta celebración que será festiva, que será cordial, que será amena, pero nos pone una condición y esa condición tiene que ver con la capacidad de perdón, de reconciliación que cada uno debe tener para poder entrar limpios, para poder entrar con un ropaje nuevo, con un ropaje distinto. Ciertamente, muchos vamos a ser los llamados y pocos los escogidos. Pero Jesús nos tiene un lugar para nosotros. Nos tiene un lugar para poder compartir esa boda especial. Esa boda que será una celebración definitiva en el reino de Dios. En ese reino que obviamente se va construyendo a partir de nuestras acciones significativas, de esas actividades que día a día desarrollamos como personas, como padres de familia, como trabajadores. Jesús es especial en esta invitación que nos hace. Nos da la posibilidad de pensar, nos da la posibilidad de mirar hacia adelante, de cómo podemos ir preparados a ese reino, a ese encuentro definitivo. Jesús nos da estas enseñanzas del reino porque quiere hacernos entender que aquí en la tierra podemos construir reino, que aquí en la tierra podemos celebrar esta boda, que podemos comer con Él en esa Pascua definitiva. Que en algún momento nosotros como esposos y la iglesia como la mujer, la esposa, la madre, nos va a acoger en su corazón y nos va a permitir reconciliarnos en un verdadero sentimiento de amor, de misericordia y de perdón.